Sí, ahora estoy aquí para que ustedes vean cómo ha quedado el chivo, no es fácil, tengo más de 3 horas, cuando una gente le dice, vayan a comer el chivo, y de repente, que ya lo compré, y ya el chivo está, y que en una hora eso no sirve, aquí tengo 3 horas cocinando, miren ahí, este es el chivo, que no vino de la loma, pero sí está aquí, en Cocinando con Ricky, vayanme que bonito, miren ahí, se ve el chivo, y miren cómo está, entonces, esto es el espárrafo, miren que yo le dije que le iba a echar el espárrafo, picadito, y aquí lo que hay es que comer, y que bonito, cocinando con Ricky, no es tan fácil enseñarle cómo cocinar, pero, sí es fácil explicarle cómo cocinar, estamos lo mismo, cocinando con Ricky, miren qué chivo, miren allá, vamos a darle un chima de volumen, cuestión de que, el chivo, 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 ahí está el chivo, muy bueno, muy bueno, todo quedó, yo lo probé, pero la de la cuchara, así que no lo vieron, eso es secreto, secreto, miren qué lindo está ese chivo, aquí a ese chivo, lo que le falta es, un poquito de picante, pero está muy bueno, un poquito de picante, al que le guste con picante, que se lo coma, yo me lo tomo como quiera, miren qué rico está, ya ese chivo está, ran, tan, cocinando con Ricky, ya lo sabe, vamos ya, aquí vamos a no ver eso, y aquí vamos a nosotros, y aquí vamos a que te lo dejamos, y aquí vamos a que te lo thinking,